sabes cuándo va a pasar en tu perra vida en tu qué pasa criminales bueno vamos a reaccionar al grupo fer grupo firme lenin ramírez en tu perra vida aquí no vamos a cortar porque vamos a cortar y volver a empezar hemos equivocado no hemos equivocado no pasa nada en tu perra vida espero que sea algo rollo en tu perra vida estar conmigo pendeja o una cosa de esas yo bien estoy bien agresiva estoy bien agresiva 21 pero te que esto lo escucho muy bajo esto lo tengo a tope esto casi que también vale pues es de aquí ahora puro grupo firme viejo Y échale en el cero Usted también viejo Tequila le va a ser A ver Te lo tomo No pero Que rico no Que ganas Yo con limoncito y sal Limoncito y sal Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdones Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas Besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida En tu perra vida ¡Sí! Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tu pecho en tres Otro igual Eso sí va a estar Canijo ¡Ay! ¡Qué expresión! Eso sí que va a estar Canijo Esa expresión Esa expresión Yo nunca la había escuchado ¿Me he manchado? Yo nunca la había escuchado Está criminal ¡Qué buena! Me digas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¡Bien! ¡Qué buena canción! Así suena mi compa Lenin Ramírez Esto ya es cuando lo superas Cuando superas Cuando superas Ah ya no la quiero Dijo el enfermo Dijo el enfermo Me gusta mucho esa canción Me la apunto Me la apunto Para el cárcel a alguien En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me halló una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar Canijo No creo En tu perra vida Me dirijas la palabra Ahora me he quedado un poco embobada Con este chico ¡Qué guapo es! ¿Quién es este? Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¿Y la suya, Diego? Ha dicho Vete a la verga Él Este, este Para que veáis Lo que estoy mirando ¿Y la suya, Diego? ¿Vos tomes esta, Diego? Ahí le va a compisar El combate El puro music Vivo y Pilo El récord Arriba México Me gusta Porque está como improvisado Eh, qué buena canción, tío Esta va para lista Esta va para lista Criminal Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Me ha gustado mucho Más canciones así Necesito yo Bueno Seguid Seguid por aquí Por el canal Porque voy a hacer Más cositas así Gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente reacción Chao Y qué frío hace Puto frío